Recuerdas el objeto que vimos, mi alma, aquella hermosa mañana de estío tan apacible a la vuelta de un sendero, una carroña infame sobre un lecho sembrado de guijarros, las piernas al aire como una hembra lúbrica ardiente y exudando los venenos, abría de una manera despreocupada y cínica su vientre lleno de exhalaciones. El sol dardeaba sobre aquella podredumbre como si fuera a cocerla a punto y restituirse entuplicado a la gran natura todo cuanto ella había juntado, y el cielo contemplaba la osamenta soberbia como una flor expandirse. La pestilencia era tan fuerte que sobre la hierba tú creíste desvanecerte. Las moscas bordoneaban sobre ese vientre podrido, del que salían negros batallones de larvas que corrían cual un espeso líquido a lo largo de aquellos vivientes harapos. Todo aquello descendía, subía como una marea o se volcaba centelleando, hubiérase dicho que el cuerpo, inflado por un soplo indefinido, vivía multiplicándose. Y este mundo producía una extraña música como el agua corriente y el viento o el grano que un cosechador con movimiento rítmico agita y revuelve en su arnero. Las formas se borraron y no fueron sino un sueño, un esbozo lento en concretarse sobre la tela olvidada y que el artista acaba solamente para el recuerdo. Detrás de las rocas una perra inquieta nos vigilaba con mirada airada, espiando el momento de recuperarte el esqueleto, el trozo que ella había aflojado. Y, sin embargo, tú serás semejante a esa basura, a esa horrible infección. Estrella de mis ojos, sol de mi natura, tú, mi ángel y mi pasión. Sí, así estarás, oh reina de las gracias, después de los últimos sacramentos, cuando vayas bajo la hierba y las floraciones grasas a enmollecerte entre las osamentas. Entonces, oh mi belleza, dile a la gusanera que te consumirán a besos, que yo he conservado la forma y la esencia divina de mis amores descompuestos.